Buenos días, tardes, noches, gente. ¿Qué tal estamos hoy? A ver, hoy estoy volviendo a ver lo que vi hace año y poco y que me di cuenta de varios fantasmas. Sí, fantasmas que salen en un programa de Amazon Prime, os lo pongo. Es un programa cerca de James May, el cual pasa por Japón. Esta es la segunda temporada, está por Italia, en Nápoles para ser exacto. Un episodio y después se va a la India, que es la que acaban de estrenar. Pero hay un episodio en el que, bueno, varios episodios en el que salen fantasmas. Una serie de TikTok, os voy a ir mostrando todas y cada una de ellas. Así que seguidme para estar atentos y os voy a mostrar el minuto exacto en los siguientes TikTok y los veces sale fantasmas. Así como investigaré la siguiente temporada que ha salido esta semana. A ver qué tal, así que no lo perdáis. Seguidme tanto aquí como en YouTube. Lexmer, un abrazo.